Muy buenas a todos familia, soy PUTPEW y bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Bueno familia, como veis, Riyuu está bastante fe, ya no es el rito de la linterna, ya no hay linternitas y es momento ya de hablar de la 1.4. No sin antes hacer un especial tributo a las linternitas, que voy a llenar esto de linternitas otra vez, es mi despedida de la 1.3 familia, voy a tirar y fijaros que voy a volver a tirar para que dé tiempo a que salgan más porque si no se buguean y salen todas juntas, así que mirad, ah familia, por última vez he llenado Liyue de lámparas. Oh yes baby. Qué bonito, lo guardaba para vosotros, un pequeño regalo, espero que lo hayáis disfrutado. Y nada familia, deciros que tenemos que elegir una vez más, tenemos que elegir entre los nuevos banners que van a venir y este es el motivo de este vídeo, ayudaros bajo la experiencia pues de una persona que humildemente tiene a los dos, pero no, humildemente no, la verdad que soy un poco ballena, pero bueno, tengo a Tartaglia, tengo a Venti y con mi experiencia puedo intentar aconsejaros un poquito qué es lo que os rentaría más y cuáles son los puntos a favor de los dos personajes para ver si puedo ayudaros a hacer esa elección de una forma más fácil. Entonces, quiero empezar hablando de Venti, puesto que todo el mundo sabe que Venti es un personaje rotísimo, que nos ayuda en muchísimas, 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 muchísimas situaciones y tiene mucho daño. Ayer de hecho estuvimos haciendo pruebas en el abismo y con el Venti que tengo ahora, tal y como lo tengo equipado, llegábamos a hacer 30.000 de daño con la habilidad elemental que tengo cada 6 segundos. Cada 6 segundos es mucho daño. Encima Venti es un personaje que al ser de viento nos va a juntar a todos los enemigos, van a haber muchas reacciones de Torbellino y al tener el set verde esmeralda va a estar todo el rato bajando la resistencia también de los enemigos. ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente, familia. Tenemos un personaje que es increíblemente bueno, por ejemplo, para niveles del abismo con muchos bichos. Siempre que tengamos algún evento, algún desafío, siempre que tengamos alguna cosa que tengamos que pasarnos donde hayan muchos bichos, Venti va a estar ahí. Venti es muy, muy, muy fuerte. Y aunque no sea contra muchos bichos, igualmente va a ser muy beneficioso, puesto que tiene mucho daño, que baja resistencias, etcétera, etcétera, etcétera. Es un personaje, gente, que yo siempre he dicho, y lo voy a decir aquí en este vídeo, que para mí es un esquipeable. Creo que es el único personaje, a día de hoy, que os diría que es un esquipeable. ¿De acuerdo? O sea, que todo el mundo debería tener un Venti en su equipo, que todo el mundo debería tenerlo para usarlo cuando sea necesario, ¿vale? El tema es el siguiente, familia. También hay que tener en cuenta que muchos ya lo tendréis. Como sabéis, Venti no es un personaje nuevo. Venti es un rerun de un personaje que ya teníamos, ¿vale? En la primera versión del juego. Pero, como veis, familia, junta a todos los enemigos, entonces la magia ocurre sola. Aquí lo tenéis, las habilidades cargadas, 27k me ha hecho ahora, o sea, perdón, sin ser cargada la habilidad elemental, ¿vale? Es muy hardcore el daño que tiene Venti, muy hardcore. Y encima, el tema de que nos junta a los enemigos, como veis, en sitios de estos es absurdo. Y él solo se lo banca, ¿vale? Fijaros, él solo hace muchísimo daño, genera muchísima energía. En resumidas cuentas, familia, tenemos a un personaje increíblemente fuerte, con mucho daño, que nos va a dar una utilidad increíble a nuestro equipo, puesto que va a juntar a todos los bichos y eso va a hacer que todos los nukes, todos los combos fuertes, todo el... yo que sé. Vamos a hacer una revisión rápida, ¿vale? A lo que podríamos hacer con Venti, ¿no? Venti y, por ejemplo, la ulti de Jutao, por ejemplo, los dashes de Chiao, el fénix de Diluc, aunque el fénix de Diluc ahora os hablaré de algunos inconvenientes. La habilidad de Albedo definitiva, la habilidad elemental de Albedo que se junta todos en la misma área, la habilidad definitiva de Ganju con Venti es buenísima, la habilidad definitiva de Keqing, la habilidad elemental de Keqing... Juntar todos los bichos, gente, nos va a dar un boost que flipas. Fish, cuando saca el cuervo, la explosión primera de ese cuervo, cuando lo sacamos, es increíble. Ningguang, con la C1, también es increíble con Venti, ¿vale? Hay un montón de personajes que sacan un rendimiento increíble con Venti. También os voy a decir el punto negativo, y es algo que tenéis que tener en cuenta, es que cuando Venti tira la ulti, ¿vale? Y los enemigos están arriba dando vueltas en la lavadora, ¿vale? Por ejemplo, con Tartaglia, con la habilidad elemental, no le vamos a dar. Con los básicos, no vamos a dar, ¿vale? Con Bennett, hacia arriba así, ¿vale? Hacia arriba así, con el propio Venti damos. El tema que os he dicho que os quería comentar, Diluc, cuando hacemos un empuje con el Fénix, que tira con la habilidad definitiva, como los enemigos se quedan dentro de la lavadora del Vientos, ¿vale? Lo que es el Fénix no sigue haciendo daño. O sea, el Fénix haría más daño si pudiera empujar a los bichos y arrastrarlos hasta que acaba la duración de la habilidad. Entonces estamos perdiendo daño en este caso, ¿vale? Pero bueno, al menos mantenemos a todos los bichos en una área que tampoco está mal. Albedo, la habilidad elemental que tiene, hace daño dentro de su área, en área. Por lo cual, si están todos los bichos juntos, le va a hacer daño a todos. Maximizas el potencial de Albedo con Venti. Con Ganyu lo mismo. La habilidad definitiva tiene unos carámbanos que hacen daño en área, pero caen por separado. Cinco carámbanos así en plan... ¿Vale? Entonces, si caen en diferentes sitios, no se concentra el daño. Si caen en el mismo sitio, va a ser daño en área, daño en área, daño en área, daño en área. Es increíble, gente. Es increíble. Que King también va a ir muy bien porque vamos a tener todos los enemigos juntos y vamos a reventarlos, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Fish, como hemos dicho. Es una pasada. Mona también va muy bien. Ningguan es también una pasada, sobre todo si tenemos la C1. Chalink no va muy bien, ¿vale? Y personajes que hagan ataques bajos, por así decirlo, no van bien. Pero sigue siendo un personaje que nos va a traer magia, completa magia. Se os van a explotar los móviles cuando uséis a Venti. Y yo diría que es el único personaje unskippable. Ahora bien, ¿y si ya tenéis a Venti? ¿Y si tenéis a Venti y decís, oye, y Tartaglia no lo tengo. Le tiro a los dupes de Venti, me guardo las protos, le tiro a Tartaglia. ¿Qué tan bueno es Tartaglia a día de hoy después de que hayan sacado hipercarris también como Ganyu, como Jutao, ¿vale? Como Chiao. Sigue siendo bueno Tartaglia. Ahora hablaremos un poquito de eso, de mi opinión, por supuesto. Y también hablaremos del tema de las constelaciones del Vientos, ¿vale? Yo, por ejemplo, no creo que le tire al Vientos. ¿Por qué? Porque el primer dupe dispara dos flechas adicionales por cada disparo preciso. Cada una inflige el 33% de daño de la flecha original. El ataque cargado de Venti de repente tira como tres flechitas así, que van hacia un poquito a lados diferentes, ¿no? Van como una arriba y otra abajo, una a la derecha y otra izquierda. Y hacen un poquito, una porción del daño del primer disparo preciso. No me interesa. Nada. O sea, yo tirar ahora mismo a saber cuántos deseos, 180, si tengo mala suerte para conseguir esto. Yo no voy ahí. Yo no voy ahí, ¿vale? No vale la pena. Ahora bien, el segundo dupe está guay. Reduce la resistencia a Nemo y la resistencia físico del enemigo un 12%. Y si los enemigos lanzados al aire por Sonata Celestial sufren una reducción de daño adicional del 12 y el 12. Total, es un 24% de bajada resistencia. La segunda es muy buena, ¿vale? Si tiras la ulti, ¿de acuerdo? Es una pasada. Todos los enemigos que estén dentro ahí en la lavadora, menos 24% de resistencia a Nemo y física. Lo cual nos va a venir muy, 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 muy bien. Es una pasada. Y luego aquí tendríamos Granoda del Viento, que es la habilidad definitiva, ¿no? Precisamente. Sí, Granoda del Viento. Es la habilidad definitiva. Así que la C3 también estaría bien. Y luego tendríamos esta de aquí, que también estaría bien. Quiero decir, una vez tenéis la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, incluso la sexta, son una pasada. Todas estas son una pasada. Convierten a Benty en Super Benty. Si Benty ya es increíble, Benty ya es un personaje imprescindible, ¿vale? Esto de aquí van a convertir a Benty en una máquina de destruir planetas, ¿vale? Es increíble la cantidad de bajada de resistencias, el bono de Nemo que obtenemos. Ya ves, generando partículas elementales obtenemos bono de daño a Nemo, 25, y siempre estamos pillando partículas con Benty cada 6 segundos. Es la hostia. Es la puta hostia, gente. Esto, y esto, y esto, más la bonificación es de tener esto subido, gente, convierten a Benty en Jesucristo. Jesucristo, os lo digo en serio, ¿eh? O sea, un Benty con todo esto es Jesucristo. Ahora bien, tener que gastar 180 pavos, por ejemplo, o ciento y pico, para tener este primer dupe, no. Así que yo este primer dupe lo estoy utilizando como una especie de seguro a mi cartera, ¿no? Yo tengo aquí mi cartera, pum, del Zelda, por cierto. Y tengo aquí un seguro, que es el primer dupe de Benty. Y como tengo este seguro, no gasto dinero, ¿vale? Si yo rompiera este seguro consiguiendo el primer dupe, ya nada me impediría vaciarlo todo para ir a por más dupes. Entonces, de puta madre, me viene bien porque así no me dejo los dineros. Os recomiendo lo mismo, no gastéis excesivo porque sí, mejora vuestro personaje, pero Benty ya es increíble. No es necesario ir a por estos dupes, esto es algo súper pay to win, ¿sabes? Que, bueno, yo qué sé, si os sobra la pasta, gente, y no sabéis qué hacer con ella, pues sí, ¿sabes? O sea, quiero decir, si está todo lo importante cubierto y os sobra el dinero, si os cae, no os cabe, dices, es que no me cabe en mi cartera, no me cabe el dinero, tengo que tirarlo a algún sitio. Y yo, vale, bro, tíraselo a 26, pero ya está, ¿vale? Ahora bien, vamos a hablar de Tartaglia. Mucha gente está hablando desde hace tiempo de que Tartaglia está flojo, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿vale? Yo siempre he dicho que mi Tartaglia en concreto no está tan fuerte como vosotros pensáis, porque a mí cuando me veis con Tartaglia hacer, no sé, vamos a irnos aquí al abismo y voy a ir a algún nivel y me voy a poner, pues qué sé yo, el típico equipo killer, ¿vale? Para ayudar a Tartaglia. Y la gente me dice, no, puto, ¿qué tal? Que está muy cheto, cual. Y ahora os enseñaré mis artefactos para que veáis que realmente no está tan cheto. Me voy a ir al piso 12, me voy a acompañar de este tío que le va a ayudar a bajarle la resistencia hidro a los enemigos. Nos vamos a poner a Venancio y nos vamos a poner a este tío, ¿vale? Que nos va a ayudar también a bajar resistencia. Entonces, simplemente para que veáis el daño, no hace falta que me lo pase, solo quiero que veáis el daño que vamos a realizar con todo el combo puesto, ¿vale? Nos ponemos 20% ataque y vais a ver el poder que tiene contra un solo objetivo, ¿vale? Entonces, tiramos esto, tiramos esto, tiramos esto, 14k, 13k, 15k. La habilidad definitiva, 70k. Ahora ya ha bajado un poquito y ha perdido el efecto de la habilidad elemental. ¿Sabéis lo que os digo, no? Del set elemental que tiene. Y estoy abusando mucho, por así decirlo, del Tartaglia. Cuando realmente no debería abusar tanto rato, ¿vale? Porque, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Ahora cuando vuelva Tartaglia no tengo CD. Porque he abusado mucho rato. Para prevenir esto, que ya nos lo hemos pasado, no necesito hacerlo de esto, pero porque voy chetao, voy fuerte, soy ballena, gente. Vosotros no os lo pasaríais tan rápido si no vais tan fuertes, por lo cual deberíais cambiar antes a Tartaglia. ¿Qué significa cambiar antes? En vez de dejar que su habilidad elemental vuelva a estar en CD en 30 segundos, vosotros os ponéis a pegar con Tartaglia, tiráis la habilidad definitiva, hacéis un combo, unos ataques cargados y cambiáis. Y aquí ya empezáis vuestro combo, no sé qué, esquiváis, tal, pegáis más, tal, pegáis más, cual, pum, y volvéis a Tartaglia. Y ahora ya, pum, aquí tenemos la habilidad elemental. Vamos a hablar un poquito de Tartaglia. Tartaglia está flojo, como mucha gente dice. Tartaglia es realmente un carry que no está tan fuerte. A ver, sí que es verdad que los carries que han salido ahora están muy, muy, muy fuertes. Y os puedo casi asegurar que Tartaglia, en comparación a Hutao, Chiao y Ganyu, contra un objetivo no está tan fuerte. Eso es aseguradísimo, ¿vale? Contra un objetivo no está tan fuerte. Pero estoy seguro a 100% que contra múltiples objetivos sí que está tan fuerte como ellos. Ya os lo digo. No estoy hablando de constelaciones, ¿eh? Porque sé que Hutao C6 y Chiao C6 son máquinas de matar, ¿vale? Y yo, por ejemplo, tengo a Tartaglia C4, pero ni siquiera estoy contando C4. Os digo de Tartaglia C0, ¿vale? Tartaglia C0, contra muchos objetivos. Os voy a enseñar qué es lo que hace un Tartaglia solo contra muchos objetivos, ¿vale, familia? No, me voy al nivel 9. Me voy a pillar a Tartaglia solo y voy a ver si puedo probarlo aquí. Porque con el hielo y todo el rollo es un poco coñazo, ¿vale? Pero bueno, vamos a probarlo aquí, que es la sala 9, donde hay más bichos así que no son todos de hielo con escudos que no le voy a afectar ni nada. A ver si no, vaya coñazo. Me pongo más vida, ¿vale? Para que no tenga ninguna alteración ahora mismo. El Tartaglia que vais a ver es irreal, ¿vale? O sea, no voy con 2 de fuego, no voy con Venen, no voy con ninguna bonificación ni bajar resistencia. O sea, vosotros no llevaríais a Tartaglia así. Solo es para que veáis el potencial que tiene este personaje contra multiobjetivos, ¿vale? Mirad. Lo veis, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? O sea, no hace falta que enseñe más, ¿vale? Como veis, cuando Tartaglia mata un objetivo de estos pequeñitos y tal, sale como una explosión, que esa es la pasiva, la marca esa que le dejamos a nuestros enemigos con los ataques de agua que hacemos, ya sea un ataque cargado con el arco o con las dagas, ¿vale? La C4 lo que hace es que esas marcas exploten cada X segundos, igualmente, por lo cual acabas agregando mucho más daño a la ecuación. Pero sin necesidad de eso, con que matemos a algunos enemigos, empiezan a explotar. Entonces explotan en cadena, porque explota uno, mata al otro, mata al otro y empiezan a haber un montón de explosiones en área. Entonces, el daño que tiene, además, que os fijáis, Tartaglia se pone a pegar y da alrededor suyo, tiene una área súper grande alrededor suyo en la cual está haciendo daño, ¿vale? Toda esa área, y encima ataques cargados también hace mucha área, toda esa área es un área de efecto muy buena. Por ejemplo, Jutao, para ponernos el caso, Jutao no tiene esa área de efecto con los ataques normales ni los ataques cargados, sino que es como más frontal. En cambio, Tartaglia da muy bien a todos los enemigos y las explosiones hacen mucho daño en área. Por eso digo que Tartaglia ahora mismo está muy fuerte en lo que viene siendo multitarget, ¿vale? Aunque sí que es verdad que está más flojo en unitarget, eso es innegable. Entonces, ¿vale la pena? Pues yo os diría que sí, ¿vale? Y no porque esté tan fuerte o no tan fuerte. Quiero decir, la verdad es que no está tan fuerte como los otros tres. Sin embargo, tiene algo que los otros tres no tienen y que a día de hoy es muy importante para hacer algunas de las combinaciones. Y una de las combinaciones que yo más recomiendo en el abismo, que es la de Permafrost. Tartaglia es uno de los mejores personajes para hacer Permafrost en un equipo. Llevártelo con un Kaella, llevártelo con una Kiki, con una Diona, con una Mona, que hace combo también, por ejemplo, con Bárbara de Healer porque da bufo, da daño hidro. Nos viene también con Chin-Q, que baja el daño hidro. Bueno, baja la resistencia hidro del enemigo, por lo cual hacemos mucho más daño hidro. ¿Vale? Es un personaje que tiene facilidad para tirar la habilidad definitiva y cargar ahí un buen vaporizado. Y ese vaporizado hace mucho daño, familia. Mucho daño. Porque es el doble de daño, básicamente. Entonces, digamos que Tartaglia diría que es un muy buen personaje porque es elemento agua y tiene un DPS muy fluido de agua que nos va a ayudar en muchas situaciones. ¿Es obligatorio tirar a por Tartaglia? No creo que sea obligatorio. Ahora bien, si tenéis personajes como para hacer un setup de Permafrost, os va a venir muy bien para pasaros el abismo y para muchas combinaciones. Por ejemplo, Tartaglia, Chin-Q, Gan-Yu y Diona. Es un setup increíble. Si cambiáis cualquiera de los que os he dicho por uno parecido, ¿vale? En vez de Chin-Q, Mona. En vez de Gan-Yu, Kaeya. En vez de Diona, Kiki. ¿Vale? Va a funcionar igual. Podéis hacer las combinaciones que queráis. Menos Jong-Yun, que no sirve de mucho, la verdad, en esta combinación. Podéis meter personajes de agua, Bárbara, tal. Lo que queráis que os va bien. Bárbara le potencia el daño. Chin-Q baja la resistencia si hace que haga un montón de daño también. Encima le da resistencia. Gan-Yu y Tartaglia juntos son una maravilla congelando y haciendo daño a Tocristo. Ganas muchísima energía. Con Kaeya tenemos también muchísimo daño y perma ultis con todo el mundo porque estás con la ulti de Kaeya mientras tú pegas con Tartaglia y vas generando todo el rato energía, energía, energía. Es una pasada de personaje. Encima, jugable es muy chulo porque tiene arco. Si necesitáis el arco para alguna cosa, tiene las dagas a melee, hace mucho daño en área. Está muy, 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 muy bien. ¿El único inconveniente? Pues que tenemos que aprender a jugarlo si no tenemos sobre todo la C1. ¿Vale? La C1 hace que se reduzca el tiempo de utilización de esta habilidad. Como veis, si yo me estoy aquí un rato pegando, pues al cancelarla, no puedo volver a activarla hasta dentro de 8 segundos. Y cuanto más rato estoy con las dagas, más tarda. ¿Qué pasa? Si no sois capaces de acabar con todos los enemigos en el lapso de tiempo, estáis obligados a jugarlo así. Hacer cortas intervenciones y prepararos para hacer una rotación. Una rotación, pegas con tus personajes, vuelves a Tartaglia. ¿Vale? Eso es lo que vas a tener que hacer. Y si no tienes la C1, se te va a complicar. Por supuesto, si tienes la C6, gente, con eso ya vas flying. Entonces, ¿cuál de los dos es obligatorio, gente? Yo os diría que Benti es obligatorio. ¿Vale? Tartaglia no es obligatorio, pero es muy bueno. Si me dijerais que no tenéis a ninguno de los dos, os diría del tirón que tiréis a Benti. Del tirón. Si tenéis a Benti con ningún dupe y queréis, por ejemplo, Tartaglia, pero estáis dudando a tirarle a Benti, yo os diría que os olvidéis de los dupes de Benti y vayáis a por Tartaglia, que es muy fuerte. La otra opción es seguir ahorrando para cuando vengan nuevos personajes, la 1.5, la 1.6, etcétera, etcétera, etcétera. Lo bueno de Tartaglia es que va a venir con Rosaria. Entonces, si queréis a Rosaria, un otro personaje de hielo que os va a venir muy bien para combinaciones de permafrost y que encima da bastante crítico, comparte críticos. Muy buena supo Rosaria, os va a venir muy bien, muy bien, muy bien tirar también a Tartaglia porque os va a venir Rosaria con ese Tartaglia, ¿vale? Eso es un punto a favor, ¿de acuerdo? Ahora bien, si no tenéis a Benti, tirarle a Benti. Que os sea igual Rosaria, que os sea igual Tartaglia, ¿vale? Es mi recomendación, tirar a Benti, de verdad lo digo. Si no, si ya tenéis a Benti, pues adelante con Tartaglia y con Rosaria o guardando, si queréis seguir guardando para quizá futuros tener un personaje más chetao, una Yaka, ¿no? Que todo el mundo está esperando a Yaka o futuros Dendro y cosas por el estilo. Por último, enseñaros lo que os decía de mis artefactos, ¿vale? Fijaros mis artefactos, tiene algo de daño crítico y tal, pero recarga de energía no la necesito nada porque el segundo dupe me da mucha energía. No necesito nada de recarga de energía. Y bueno, vida y vida. Como veis, es un reloj un poco cutre. Esta de aquí está bien, me da 25 de crítico, pero como veis me da recarga que no la necesito, defensa que no la quiero tampoco y un poco de ataque que no me viene mal. La flor. Está bien porque me da probabilidad de crítico, pero el daño crítico es un nivel solo, o sea, es 7,8, es muy poco. Y recarga de energía que tampoco la quiero. Y 13 de ataque que podría haber sido daño crítico. Luego tenemos este casco que me da daño crítico un punto, me da defensa que no la quiero, 15% de vida, que sí que para qué tanta vida, ¿sabes? Y otra vez ataque. Y esto de aquí que me da más vida, maestría elemental, que bueno, no me sirve porque no hago casi nunca reacciones elementales contra Artaglia, casi nunca, o sea, la maestría elemental no la quiero para nada. Y más vida, bro. Y más vida. Que sí, que me ha salido aquí al final 17, que son dos puntos de daño crítico, no está mal del todo, pero vamos. Como veis, no tengo un buen setup de artefactos. Podría tener a mi Tartaglia muchísimo, muchísimo, muchísimo más fuerte. Tengo las cuatro constelaciones y tengo, por supuesto, las Celestiales R3. O sea, sí, por aquí sí, ¿vale? Por aquí está muy fuerte. Pero imaginaros que tuviera los artefactos de Jutao. Jutao que, por ejemplo, como veis, también está C3, y que tiene artefactos increíblemente buenos para ella, que le acaban dando un montón de vida, le acaban dando 58 de probabilidad de crítico y 255 de daño crítico. Y también bono de piro. Comparar, por ejemplo, con el pobre Tartaglia. 67, 152. Tienen casi la misma probabilidad. O sea, apenas tiene un poquito menos, pero bueno, es muy poco, ¿sabes? Es 9 de diferencia de probabilidad de crítico. Y daño crítico tiene Jutao 100 más. 100 más, bro. ¿Vale? 100 más. Y encima tiene un montón de vida que le sirve para hacer más daño todavía Jutao. Tartaglia no escala con vida, por lo cual no nos interesa tener tanta vida, que es 24.000. Pues ahora mismo, ya os digo, mi Tartaglia tiene muchísimo más potencial. Podría ser una máquina destructiva de mundos, ¿vale? Pero para ello necesitaría un mejor set de artefactos con mejores stats. Así que familia, si os parece que mi Tartaglia está fuerte, imaginaros cómo quedaría vuestro Tartaglia si tuvierais unos artefactos bastante mejores que estos que yo tengo. Y aunque tuvierais un arma un poco más pocha y no tuvierais estos dupes, creerme que este dupe no da daño. Solo te da un 20% de reducción en la habilidad elemental. Este dupe no da daño, te da energía. Este de aquí sí que te da daño porque te sube 3 niveles la habilidad elemental. Y este de aquí te da daño con el tiempo. Si los bichos que estás pegando no mueren, van habiendo explosiones, ¿vale? Lo cual va muy bien, ¿ok? Cada 4 segundos van habiendo explosiones. Y nada, familia. Este es el vídeo. Quería hablaros un poquito en profundidad sobre Venti, sobre Tartaglia. Y quería recomendaros sobre todo el tema este de que tiréis a Venti. Y si tenéis dudas, comentármelo aquí. O ya sabéis que estoy cada noche en stream, en Twitch, donde podéis comentarme todas vuestras dudas. Podéis veniros ahí, hablaremos. Y si no, pues en Discord tengo una comunidad increíble. Que por cierto, nos han dado el fucking verificado, gente. Nos han dado el fucking verificado. Mirad esto, tú. Es increíble. Es increíble. Mirad, tenemos el verificado. Y como veis, hay un montón de gente conectada siempre. Es una pasada. Hay una comunidad increíble. La gente habla. Responde dudas, etcétera, etcétera. Y nos han dado el verificado que es básicamente como somos un canal de Discord oficial. Canal Putupau. Y así, si queréis uniros, cualquier cosa, ya sabéis, familia. Os dejo abajo en la descripción el link de Discord. Os dejo el link de Twitch también por si queréis venir a los streams. Y deciros que muchas gracias por ver el vídeo. Like si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente. Sed felices. Peace.